Alianza enfrentará este sábado a partir de las 8 y 10 de la noche a Independiente Santa Fe, en juego correspondiente a la novena fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Va a ser un partido de mucha intensidad, viendo lo que mostró Santa Fe en su último compromiso. Es un partido de una necesidad imperiosa de nuestra parte por sumar de tres, debido a que hay que hacerlo para poder mantenernos en el grupo de clasificados. Alianza viene de perder en la anterior jornada frente al Atlético Nacional, por lo que espera recuperar lo perdido en el Daniel Villa Zapata, ahora de visitante. Estamos encontrando un equipo que viene tomando seguridad desde su última victoria y eso hace que este partido sea mucho más interesante. Por lo visto en su último compromiso, que fue el de anoche, es un equipo que nos va a presentar una actitud diferente a la que ha venido presentando los partidos anteriores. El rival de Alianza Petrolera viene de ganar a mitad de semana por la Copa, lo cual llega motivado para enfrentar al amarillo y negro. Sabemos de las características que tiene Santa Fe, sabemos que es un rival fuerte, que viene con la camisa inflada por ganarle a Nacional, pero bueno, vamos con nuestra idea, nuestro estilo para sacar una victoria. Venimos haciendo un buen trabajo, que seguir así y afrontar eso en Bogotá, el mismo trabajo para sacar el resultado, y más seguir sumando a la tabla para ir afianzando qué es la clasificación. Santa Fe es un rival, un rival que ha venido teniendo mucha progresión en su juego, ha venido mejorando muchísimos aspectos. Afortunadamente tuvimos toda esta semana para seguir afianzando todo lo bueno que se ha venido haciendo y enfatizar en corregir algunos errores que hemos cometido, pero creo que el equipo está gozando de muy buena salud, tanto física como mentalmente. Petrolera suma 13 unidades en la tabla de posiciones, mientras que su rival no le va tan bien en esta etapa del campeonato. Santa Fe Alianza Petrolera, duelo que cierra la jornada sabatina de la Liga. Santa Fe Alianza Petrolera,